Traigo una inseguridad desde mi niñez. Mi mamá siempre me decía, no coma tanto que estás muy gorda, no te vas a conseguir novio. Llegó un momento que yo me regalaba al primero que me enamoraba. Claro. Para así decirlo. Luego reaccioné, pero aún así estoy insegura. Desde que aumento una libra, aparentemente tengo un peso normal. ¿Cómo trabajo eso? Fíjate cómo, fíjate cómo ese comentario de mamá, y ella tiene un tema con la alimentación. Y cada vez que ella siente que va a coger peso, cómo a ella le afecta su estado anímico, ella se lo tiene que trabajar. Mi recomendación es que tú asistas donde una especialista en trastornos alimenticios. Aquí en el país hay pocas, pocos especialistas, es decir, que trabajan en el trastorno alimenticio per se. En el centro está Katherine Rojas, que me encanta, me encanta cómo esa niña trabaja en los trastornos alimenticios. Entonces, ¿y dónde está el trastorno aquí? El trastorno está en la relación que tú tienes amor-odio con los alimentos. Y eso se trabaja y se corrige.